¡Vamos a ver este patiso de nuestro páscara! ¡Buenole! ¡Que suene, que suene con huevos, papá! ¡Sule! ¡Buenole! 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 ¡Buenosele! ¡Sala brava, salva, papá! ¡Va a bailar, chamaca! ¡Buenole, papá! ¡Buenole! 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 ¡Señor un hirte! que llore, que llore, que llore suave, mi señor, nuevo papá baile suave, 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 suave suave, 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 su Y la copia sonidera que se crea hoy Todos los sonidos, donde se proyectan Recuerda que la copia sonidera ¡Súbalo! 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 ¡Sí, señor! ¡Inciente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Zocatán! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!